Sigue una escuela gigantesca y agradecemos mucho el apoyo de la Nación en un barrio además que está creciendo en forma acelerada, que hay también en Guazú, acá en Posada y feliz además porque es una escuela técnica, porque hay una ley que la estamos cumpliendo de que cada municipio de la provincia deba tener una escuela técnica. Va a demorar sus años, pero recién lo decía uno de los que hicieron uso de la palabra pasamos exactamente de 17 a 67 escuelas técnicas. Es muy pocos años y eso es una gran hazaña por lo que significa para una provincia modesta que lo hace todo con su propio recurso, con su esfuerzo, pero también sabemos que ahí está la base la piedra basal y fundamental para la construcción de una misión, porque esto es, la educación técnica significa trabajo, tornero, electricista, lo que sea, significa trabajo. Entonces estamos orgullosos, contentos por lo de hoy y por lo que significa como procesión a futuro una escuela técnica. Así que muy feliz además por el barrio y también Guazú que está lindo y está grande. Es justamente la protección para este barrio que ha crecido tanto. Ha crecido y va a seguir creciendo porque vamos a seguir haciendo escuelas, seguir haciendo establecimientos deportivos es una barriada enorme, nueva, es un tejido social que se está armando y la escuela es muy contributiva para eso, para que los tejidos sociales acá, además de conocimiento, libertad, etcétera, la gente socializa. O caída que fue a la escuela se hace amigo uno también. Entonces eso también contribuye a una sociedad mejor, más justa, más llena de valores, solidaria con el esfuerzo. Y esto lo repito siempre ahora que estamos en pleno mundial de futsal, que tiene que ver porque el deporte también es una forma de educar. Estoy complementando la sanidad del deporte y complementando el manejo manual de la educación técnica e intelectual. Hoy es un día realmente donde, lo dijo alguien acá, Misiones dio un paso hacia adelante. Siempre Misiones da pasos hacia adelante. A veces más cortos, a veces más largos. Hoy es un paso enorme hacia adelante. Por eso estamos todos tan felices. ¿Todo horror? ¿Se imaginaba esto cuando era ministro de la educación? Bueno, hemos hecho muchas escuelas, pero esta es gigantesca, la estamos haciendo otra. Lo que pasa es que eso es barrio Irán, debo capurar todo porque, bueno, la gente necesita, merece y es un derecho el poder estudiar. Yo sé que hay muchas cosas que faltan, uno no es ingenuo, conozco bien el mundo educativo, hay cosas que faltan. Pero también es muchísimo lo hecho. Repito, una provincia pequeña, modesta, ¿no? Somos chiquitos, digamos. Pero hemos sabido duplicar el presupuesto educativo, de 14, 15% al 31%. Es mucho, es mucho, es mucho. No hay antecedentes en el país de que vos en 10 años hayas duplicado el esfuerzo económico que después se traduce, bueno, en aula, en tiza, en beca, en herramientas, en salario, en lo que fuese. Y eso es un orgullo que es mérito de todos los misioneros que decidieron apostar. Cuando nosotros los convocamos, en términos políticos, digo, a apostar con la educación, a ponerlo al tope de la agenda, también decidimos que haya acompañamiento. Y la gente decidió ese acompañamiento. Y si nos toca seguir en el comando de la nave, pues siempre va a estar a la tope de la agenda la educación. Gobernador, está... Hay un tema muy importante también que reluce acá, que es la cuestión de que puedan comer los chicos acá. Bueno, claro, es que es muy importante. En las escuelas técnicas, lo decía el director, la carga horaria es muy larga, porque es mañana y tarde. Y además con los costes de ir y venir, digamos, que se queden acá, que tengan su comida acá, contribuye, repito, a socializar, a gastar menos tiempo, menos energía y menos dinero, digamos. O sea, estamos contentos por todos lados. Gobernador, ¿está el Ministro de Educación de la Nación? ¿Algún pedido especial que falte que le van a hacer o le hicieron? No, no, nosotros no hay cosas que están haciendo, pero el 99% del esfuerzo es de Misiones, de los misioneros. Nosotros le agradecemos siempre. Siempre, nosotros acá no hacemos distinción política, no somos el mismo espacio político, pero no tiene nada que ver. Acá el objetivo central es que nuestros chicos y chicas se formen y se formen su propio destino, el destino va a su comunidad. Entonces acá hacer distinciones de color político es una tremenda tontera. Hay cosas que no ayudan, pero el enorme esfuerzo siempre, en todas las escuelas, 2.000 tenemos en la provincia. Ese esfuerzo de los misioneros, cada ladrillo que hay, es alguien que pagó un impuestito, digamos, y que fue ahí. Y si hay un lugar donde ponerlo inteligentemente a los recursos es ponerlos en educación. Estoy convencido de eso y nadie me va a sacar ese trillo.